Continúa. ¡Franchi, por favor! ¡No le diré a nadie! ¡No será en serio, ¿o sí? ¡No lo haremos en serio! ¡Cierre en la maldita boca! ¡No lo estás diciendo en serio! ¡Que cierre en la boca! ¡No seas estúpido! ¡Maldición! ¡No me puedo concentrar! ¡Lo juro! ¡No le diré a mamá! ¡Cálmate! ¡Dile que si no cierre la boca le voy a disparar! ¡Por favor, por favor! ¡No me maten! ¡Voy a disparar! ¡Cálmate! ¡Tranquilízate! ¡Tranquilízate! ¡No me la verás otra vez! ¡Lo juro! Oye, escucha, ya cálmate, ¿sí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Estamos nerviosos, ¿sí? ¿Qué significa? ¿De acuerdo? Claro. De acuerdo. Claro. Todo está bien. ¿De acuerdo? ¡Franchi! ¿Para qué es la cinta, Frankie? Nunca te dañarías aquí. ¿Lo oyes? Claro. Pero voy a tener que amarrarte. Dame las manos. De acuerdo. Vas a estar bien, ¿sí? Oye, oye. Somos amigos. Lo sé. De acuerdo. De acuerdo. Estarás bien, ¿sí? No quiero esto. Frankie y yo, yo no quiero morir. Ahora voy a taparte la boca, ¿está bien? De acuerdo. Bueno. Eres mi amigo. No te dañaría. ¿Está bien? Tranquilo. Todo va a estar bien. Claro. Lo sé. ¿Estás listo? Sí. ¿Qué demonios haces? No es posible. ¿Por qué teníamos que hacerlo? Eran las seis.